entre tanto respondiendo comentarios bueno en algún momento hay que hacer un vídeo mirando una distro para que no perdamos las raíces del canal la esencia del canal que es mostrarle linux sobre todo a los que recién dan sus primeros pasos la distro que ya saben que vamos a ver hoy que es big linux aparentemente es una distro diseñada para eso vamos con la intro y larguemos hola 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 bandurria querida cómo están bueno un abrazo grande para todos ustedes especialmente para nuestros hermanos españoles en valencia sobre todo que la están pasando bastante mal toda nuestra solidaridad nuestro apoyo nuestra unión para para con ustedes para que salgan adelante el pueblo español es un pueblo fuerte es un pueblo que sabe salir adelante así que les mando un abrazo enorme a todos ustedes volviendo al tema del vídeo de hoy cuando estaba grabando los vídeos respondiendo comentarios muchos 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 me dijeron qué te parece big linux miraste big linux probaste big linux y yo la verdad que la conozco de así digamos de ver alguna que otra review de otro canal de comentarios de otros linux tubers la verdad que siempre escuché muy buenas digamos opiniones sobre big y dije bueno tanto me la recomendaron que vamos a darle una pequeña mirada acá en el canal a big linux vamos rapidito a la pantalla y arranquemos bien bandurria querida vamos a abrir firefox porque quiero mostrarles un poquito su página vamos a buscar big linux y acá está su página que es big linux.com.br bueno acá me ofrece hacer la traducción pero la página automáticamente me hizo la traducción así que vamos a cancelar no voy a detenerme mucho en la página porque si me detengo mucho va a ser un vídeo extremadamente largo porque la página es muy muy completa tiene muchísima muchísima información si básicamente está muy bien presentada la distro este a ver hay algunas cuestiones de traducción en el idioma que por ahí tiene algunas cositas que no están bien traducidas pero perfectamente entendible todo nos dice que viene en modo live trae programas de oficina aplicaciones web conversaciones online o sea está presentada para un público que da sus primeros pasos en este sistema y sobre todo ingenio linux en general a una persona que a ver ya contiene su tiempo en linux por ahí que le hablen de aplicaciones web no le va a hacer mucho ruido porque capaz que ya conoce cosas como ice en peppermint o que hacen esto sí así que pero si está muy bien presentado para las personas que necesitan de un sistema operativo que no sea windows porque quieren cambiar o porque ya la del hardware no les da llegan a big linux y están muy bien presentada todas las funciones del sistema si accesor remoto puntos de restauración y muchos programas la verdad que está muy 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 bien hecha la página y muy bien presentada la información si ejecuta aplicaciones de android muy bien parece que ya tiene way droid instalado perfecto bueno para convertir archivos a convertir vídeo audio imagen o un documento para extraer texto de una imagen muy bien bastante completo múltiples configuraciones de escritorio si acaban alcanzo a ver que está la clásica el que aparece como unity y bueno otros modernos sabría que habría que ver los des x me imagino que es como como debe ser como emulando a mac o es bueno si está súper bien yo lo que hice fue ir acá a descargar la configuración de hardware mínimo para correr big es un procesador de doble núcleos 2 gigas de memoria ram y 8 gigas de espacio de almacenamiento bastante poco de espacio de almacenamiento y lo recomendado es que tenga un procesador intel de 64 bits 4 gigas de memoria o más de memoria ram y 40 gigas de espacio de almacenamiento si eso ya me parece un poco más hoy para hoy en día más normal y tenemos tres imágenes iso una es con el núcleo 6.1 otra con el 6.6 y otra con el 6.10 es decir están distintas configuraciones pero todas pesan lo mismo bueno 3.9 gigas más o menos lo mismo sí acá nos dice un poquito cómo elegir o para qué elegir la diferencia está en las versiones del kernel y de mesa sí así que acá hace una pequeña explicación yo me bajé la de el núcleo 6.10 sí perdón 6.6 6.10 bueno acá hay fotos buenísimo miren acá nos muestra todos los los escritorios que trae bueno estos saben que con kds se puede lograr todo esto la verdad está muy está repleto de imágenes o sea que se van a se van con una muy buena idea de lo que es el sistema algunos vídeos o revisiones en youtube así que bueno muy bien la página listo terminamos con la página y vamos a nuestro boxes que ya lo tengo configurado vamos a arrancarlo bien se abre la pantallita de grupo que como verán está bastante bien tuneada sí con el loguito de big y nos avisa que está en modo vivo y tenemos opciones para arrancar con el driver privativo o drivers open source vamos a arrancar con el open source tiene otras opciones no pero ya son las clásicas opciones de nuestro querido grupo así que y ahí está arrancando ahí está arrancando con una pequeña animación y una información de todo lo que está cargando y ya está cargó bastante rápido y ahí nos va a arrancar cada plasma a no 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 miren esto es algo bien de ellos está nos está pidiendo que elijamos el idioma acá tenemos español castellano de españa chino y en todas las opciones de chino que tienen chino de hong kong de singapur de taiwán el chino digamos de china de mandarín supongo que será y a ver español a esta y acá tenemos las opciones de en este caso yo voy a elegir yo escribí no español no no lo muestra no hay un cuadro de búsqueda pero si uno escribe o teclea español aparece el sol filtrado todo lo que es español en este caso yo voy a elegir español de argentina y me pregunta si quiero usar la distribución clásica de eeuu o la de la tam que es la que yo tengo así que voy a elegir la tam y acá ya me sale para elegir la configuración del escritorio classic new modern y unity next generation o vanila un cade vanila bueno vamos con a ver algo que sea un poco más moderno podría ser moderno o next generación este no tiene este tiene un solo panel lo a lo de pin este es un poco más clásico este todavía más clásico el vanila bueno vamos a ir con next g a elegir la apariencia del sistema nos da cuatro opciones dos opciones en modo claro y dos opciones en modo oscuro este tiene los iconos clásicos de cade y este tiene unos iconos más redondeados que me gustan más así que vamos a elegir esta y ahora sí parece que le va a dar paso a plasma bien qué lindo wallpaper de gatitos y veamos qué pasa y si ahí está plasma señores hay cargo bien bueno nos puso un panel superior chiquitito donde tenemos el relojito la bandeja del sistema bueno la bandeja está que trae kd con todo integrado que está buenísima y arriba no hay nada más y abajo tenemos el doc con el lanzador el lanzador de aplicaciones ultra moderno que éste este es el 1 un nuevo de plasma que se llama lanzador de aplicaciones de big linux pero creo que éste tiene otro nombre en realidad este applet ya lo vi yo en otra en otra configuración de plasma acá tenemos la vista general de actividades ahí está ahí está con los escritorios arriba bien algo bien de plasma y accesos directos y ya vamos a chusmear un poquito a ver de qué se tratan estos accesos directos por lo pronto vamos a instalar el sistema vamos a ver qué instalador trae y nos salen unas opciones acá opciones de mantenimiento sea para restaurar el sistema bien perfecto acá está la parte de instalación y hay una opción mínima para elegir qué programas instalar asegurando una experiencia altamente personalizada me acá me pregunta que el sistema se está ejecutando en bios legacy carnal 610 y weyland acá vamos a hacer una aclaración si si son digamos principiantes y sobre todo si no conocen por ahí en algo de archo de manjaro hay que decir big está basado no en archa sino en manjaro es algo que yo pensaba que era en arch sino está basado en manjaro a lo que voy es que si ustedes se van a la instalación mínima está bueno que sepan que lo que están haciendo porque digamos para asegurarse de que instalen todo lo que tienen que instalar para que sistema sea usable yo creo que si son nuevos vayan por la instalación en modo normal que les va a entregar un sistema digamos con los paquetes que el equipo de big linux considera que son los necesarios para una instalación estándar para todos los usos así que vamos a ir acá y vamos a ver de qué se trata dice consejos importantes para la partición manual si optas por la partición automática se aplicarán estos consejos va a usar btrfs va a mantener el boot el barra boot dentro de la partición raíz claro porque está usando btrfs ya estas son cosas por ahí más técnicas concretamente particularmente yo el directorio barra boot barra efi lo instaló en una partición separada lo mismo que la home pero qué pasa yo uso ext4 que es un sistema de archivos estándar ingenio linux por el más usado el más conocido lo que tiene btrfs que es un sistema que está optimizado para hacer instantáneas del sistema pero qué pasa la instantánea del sistema para después una buena recuperación es aconsejable tenerlo dentro de la misma raíz si en el caso como yo que los separo de la raíz puedo llegar a tener inconveniente y me dice que no va a crear una partición swap porque es porque está usando z ram y usa el swap como un archivo dentro del almacenamiento si no va a crear una partición swap bueno perfecto le vamos a dar continuar y vamos a usar una parte que lo particione automáticamente y recién ahora le dio paso a calamares es decir le ponen un programita de ellos antes que nos hace con esas preguntas nosotros le vamos diciendo y ya como que lo va dejando predispuesto a calamares para lo que es la instalación si acá tenemos bueno me reconoció todo mi ubicación vamos a poner mi teclado eso sí ahí está le vamos a poner particionado automático y va a aplicar todo lo que dijo recién en ese warning que nos dio si vamos a manual bueno tengamos en cuenta que si utilizamos vtrfs tengamos digamos el barra boot dentro del de la de la carpeta de la raíz digamos así que vamos a vamos a darle siguiente lo vamos a hacer que sea más rápido usa calamares así que no nos vamos a vamos a pasarlo bastante rápido a el vídeo en este momento bueno estoy jugando al jajaja que churro que está esto como se llamaba esto si alguien sabe digan menos en los comentarios mientras se instala me deja jugar al no me acuerdo cómo era esto ahí lo voy a ganar de eso 2 a 0 papá toma mira bueno vamos a vamos a volver que una vez que finalice la instalación bueno amigos el sistema ya se ha instalado vamos a reiniciar lo bueno nos recibe este el sddm el simple display manager de cade con una linda frase que nos ponen acá abajo no como algo distintivo dice cada día los humanos dependen más de la informática aprovecha aprovecha el uso de linux y software libre aquí realmente puedes aprender cómo funcionan las cosas bueno qué lindo lindo mensaje ingresamos y ahí cargo lo bueno que vieron que en máquina virtual nunca reconoce la resolución a casi a casi lo hizo y tenemos este esto este wallpaper que nos puso ahora están tan lindos aparentemente los wallpapers el de los gatitos ahora este sí que está bueno y vamos a pegarle una miradita a este big acá en el lanzador bueno vamos a cambiar el modo en modo claro digamos yo lo había puesto en modo oscuro pero bueno lo primero que me llama la atención es que acá tenemos esta categoría de aplicaciones web y es impresionante la cantidad de aplicaciones web que pusieron amazon el foro de big linux eso está bueno clever pdf facebook google translator discord deezer para escuchar música instagram jitsi messenger netflix open street map office 365 odyssey notion outlook uff foto p a prime pdf converter skype spotify snap drop que no sé qué es telegram whatsapp twitter twitch tuning radio y yahoo mail impresionante y este el que está acá arriba primero es el programa para gestionar las aplicaciones web que es de ellos esto esto es de ellos no es no están usando ice sino que esto es algo de ellos tienen acá tres opciones que es claramente para agregar una web app si acá le ponemos el nombre o sea la url le ponemos el nombre que queremos le ponemos que detecte el icono si queremos cambiar si no nos gusta el icono que está tomando por lo general estos programas buscan el favicom de la web y traen ese icono que por general alcance y sobra que aunque explorador dice explorador valiente brave uy la traducción está horrible por dios no tendría que traducir el nombre valiente le han puesto pero bueno en qué categoría la vamos a colocar a la aplicación si queremos poner un acceso en el directo en el escritorio y perfil adicional que esto no sé qué hace me imagino que la verdad que no sé no sé qué es lo que hace esto de perfil adicional a ser debe ser referirse al perfil del navegador cuando usted abre en el navegador ustedes saben que tienen un perfil que lo pueden aplicar o directamente usar el navegador sin activar ese perfil capaz que si ustedes tienen configurado el navegador les toma para que ejecute la web app en ese perfil así que está bueno porque eso digamos incluye cosas como recordar contraseñas y ese tipo de cosas después están acá todas las web apps añadidas que claro no tengo ninguna porque no agregué ninguna todavía pero acá están otro botoncito que dice aplicaciones de big linux que son todas las que ya vimos si en todas utiliza brave para para ejecutarse y tenemos acá para activarlas o desactivarlas miren todas las que hay es impresionante le metieron web apps a lo loco bueno y este programa es de ellos llamativo me curioso digamos después tenemos en gráficos escáner y web view internet brave un solo un solo navegador trae brave que después tiene cubit torrent y rast desk que rast desk que es para hacer conexiones remotas en juego ya viene instalado lutris y steam para los que juegan ya viene pre instalado lutris y steam bastante completo en ese sentido en multimedia blc pantallas en red de genomes reducir el ruido del micrófono esto es que programa es este esto también es de ellos estoy seguro que esto también es de ellos y acá le podemos reducir el ruido cambiar que automáticamente aplique el micrófono del bluetooth si tenemos por bluetooth alguna conexión o algún auricular así interesante y un vídeo converter mystic que no sé qué es este programita no lo conozco si yo uso handbrake para para trancodificar y esas cosas los vídeos en oficina tenemos toda la suite libre office y ocular perfecto ahí estamos abriendo calc y miren es muy maco es esto está lindo me gusta me gusta está buena porque miren me usa toda la pantalla toda la pantalla y me pone todo el menú aquí arriba a lo maco es si solo que está en inglés el menú porque no debe tener el paquete de idioma instalado y acá si se fijan en la parte o en la esquina superior derecha tengo los botones de la ventana ahí está ahí lo desmaximice y si lo maximizo los botones van a ir acá al lado de el calendario ahí está buenísimo estos son applets que traje kde con los cuales se puede hacer esto ustedes lo pueden hacer en su kde tranquilamente acá ya lo traen todo preconfigurado si bien 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 preferencias añadir o quitar software actualización big store big store a ver big store vamos a ver el centro de software de big esto me da la sensación de que esto es una como una página web que capaz que están usando el mismo web app manager porque esto me da la sensación que es como una página web donde tenemos acá el inicio ajustes y en ajustes vamos a abrir en pantalla completa acá tenemos para habilitar en flat pack snaps que claro bueno las traducciones de lo que son los programas de ellos por ahí algunas cositas habría tendrían que cambiarla porque queda feo que diga el paquete flat pack discapacitados o paquetes snap discapacitados como que no queda este no no es no es la traducción correcta des deshabilitado tendría que decir pero bueno podemos activarlo desde acá repositorios nativos para lo que es actualizar la caché muy bien y acá dice utilice las siguientes opciones con precaución forzar la reinstalación de todos los paquetes instalados y esto ojo al piojo con esto porque pueden romper todo actualizar las claves de los repositorios pero si ustedes agregan algún repositorio después van a tener que volver a añadir la clave de esos repositorios y forzar actualizaciones bueno estas son opciones que tengan mucho cuidado son de último recurso digamos y acá podemos deshabilitar el augur y que busquen obviamente en el repositorio nativo que podamos a mirar qué repositorios trae supongo que tener repositorios propios porque tiene mucha muchos programistas propios y acá tenemos las categorías si curioso el centro de software que tiene pero bastante completo en cuanto a en cuanto a sus opciones de configuración centro de control seguro serán las preferencias del sistema de kd probablemente está demorando mucho en arrancar esto está pesadito y no pasó nada no se abrió el centro de control no lo abrió veamos que porque no lo abrió a ver ahí está ahí lo abrió y me lo abrí de nuevo me imagino y no es el centro de control de kd esto es el como el centro de control de manjaro que manjaro trae un centro de control propio donde ustedes pueden acá seguramente instalar las versiones del kernel esto viene bien a lo manjaro temas de big linux restaurar armar puntos de restauración muy completo en todo lo que es el control de manejo de gestión de las redes tenemos para conectar el teléfono utilizando kd connect si tienen un ios también lo pueden hacer conéctese a internet utilizando ios o sea esto seguramente es nada más que para hacer un vínculo con el teléfono y conectarse a internet usando el teléfono con android o con ios bueno tenemos acá para todo lo que es la personalización efectos estilo esto sí calculo que abre los programas de kd plasma si a ver veamos por ejemplo donde está para configurar la pantalla no lo encuentro bueno estilo de plasma a ver qué pasa acá a esta bien acá si abrió el programita dentro de lo que es preferencias del sistema de plasma si pueden acceder desde acá también y configurar todo región idioma fecha multimedia las cuentas los dispositivos muy muy completo la verdad muy muy completo y información del hardware centro de información buscar servidores por ssh bueno de todo si muy 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 completo este centro de control que trae big la verdad excelente aquí en sistema tenemos para añadir y quitar software console monitor de sistema bien vamos a ir a esto es octopis seguramente o alguno de esos vamos a ver que nos abre o pamac puede ser pamac también pero bueno un poquitín lento la ejecución a esta es pamac vamos a pegar una miradita a ver los repositorios trae big linux estable y el big linux de actualizaciones después está core extra y multi lib que son los clásicos de manjaro está bueno y me voy a sacar una duda me voy a sacar una duda vamos a ir a buscar y voy a escribir big y en instalado a ver que me sale quiero ver los programas propios big ejecutable para ejecutar scripts con un diálogo big mount para automontar particiones o discos externos preload el preload para que esto es un fork del preload que es para ejecutar aplicar para que las aplicaciones se cargan en memoria y de esa forma después se ejecuta más rápido la configuración del usuario el scale el big store acá está big store dice una interfaz muy amigable usando big bash view que es big bash view y utiliza pamac como back-end digamos o sea si ustedes desintalan pamac posiblemente no les funcione el centro de software es como una dependencia seguramente porque detrás de el centro de software de big está como back-end pamac así que nada acá está big bash view big bash view es una aplicación escrita en python para correr script en bash con html por eso me pareció una página web está digamos son scripts en bash escritos en html para poder verlo como si fuese una web apps en el escritorio buenísimo que buen recurso este que buen recurso y tiene como verán un montón de programas el control center todas cositas de big que seguramente utiliza esta interfaz de big bash view digamos está muy bueno muy 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 curioso muy ocurrente para cambiar los temas los bueno la verdad muy muy que toque que tiene esta distro en utilidad es lo clásico si lo clásico acá tenemos un programita de para digamos extraer el texto como el famoso ocr la verdad super compa y tiene una una categoría más nada más que para la web apps de google si son usuarios y dependen mucho de lo que es la suite google bueno lo pueden usar perfectamente desde digamos como una web app hasta acceso a youtube a youtube music a los contactos a classroom a todo el ecosistema de google así que bueno la verdad tanto en lo que es la selección del programa pero sobre todo en esto de meter web apps así a lo loco me sorprende acá tenemos el botoncito para las actividades que ya lo habíamos visto y acá tenemos a Dolphin con esta configuración bien a lo macOS y bueno básicamente un sistema digamos extraño en ese sentido no vamos a abrir consoles muy muy basado en web apps ahí está miren cómo configuraron console con esta barrita acá al costado veamos si tenemos htop instalado si tenemos htop instalado y acá no me gusta nada porque está haciendo un uso extremadamente elevado del procesador no me gusta nada de esto 15% bueno entre un 11 y un 19 por ahí se dispara la verdad que un uso bastante elevado del procesador un poquito alto me parece un poquito alto en memoria está usando 1.66 gigas es un consumo quizás para KDE 6 digamos es un poquito elevado pero bueno esta es una configuración como sobrecargada de cosas no todas estas opciones de configuración y todos los applets que le meten bueno por ahí obviamente eso atenta contra lo que es o compararlo contra un KDE vanilla obviamente no sería justo porque acá tiene una sobrecarga de applets y de un montón de cosas que la hacen más más pesada pero para un equipo medianamente actual no digo que sea de última generación pero hoy en día 1.66 gigas de ram digamos no es algo que nos tengamos que agarrar la cabeza pero digamos si si el procesador no no me gusta para nada el consumo que tiene es muy elevado es muy muy elevado a ver ahí me metió otra pestaña esta barra lateral a lo unity me confunde un poquito vamos a cerrar el h top si cerramos veamos veamos si tiene fast fetch lo que ve mal y no está a ver el neo fetch ahí está big linux el kernel 6.10 que fue el que les comenté que había bajado tiene 1.602 paquetes instalados de pacman si o sea de los repositorios de manjar él tiene el kernel personalizado de manjar o digamos usa la shell bash bueno iconos big icons papient o sea que esto me parece que es como una variante de papirus pero hechas por los chicos de big linux bueno qué les parece a mí no me desagrada como una puerta de entrada a principiantes con tantas opciones para que se sientan a gusto inclusive si vienen de mac o es la verdad que no no está nada mal no está nada mal a ver veamos y los wallpapers porque este en realidad mucho no me gustó el de los planetitas no está feo ahí está no se desenvuelve fluidamente estoy en máquina virtual no tengan en cuenta eso no se desenvuelve fluidamente ven que muevo la ventana y como que se arrastra esto obviamente la experiencia en tarado de forma local es seguramente es muchísimo mejor de todas maneras me levanta mucho uso el procesador no 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 es qué bueno que está este wallpaper con la cara de el maestro genio total y absoluto de albert einstein tiene varios personajes históricos qué locura tiene wallpapers muy locos eh muy locos y muchos no sé si ven que son una barbaridad de wallpapers oh querían wallpaper tomen wallpaper y los hay y muy buenos eh estos de los vehículos me gustan tienen algunos futuristas no la verdad que están los wallpapers que tienen son impresionantes a ver vamos a cerrar acá ah aplicar me olvidé de aplicar ahí está qué tal tremendo wallpaper y lo que yo quería ver acá es para cambiar porque no me tomo el tema oscuro se acuerdan que yo había elegido tema oscuro pero acá no me lo tomo así que vamos a ir a temas de big linux la disposición si me la tomo pero yo quería que me aplique este temita oscuro que dice que para aplicarla en todo el sistema tengo que cerrar sesión e iniciar de nuevo qué vamos a hacer este no no me lo tomo ahí está en algunos programas parece que sí si los iconos son muy bonitos la verdad si son parecen papirus pero con un toquecito de de big porque tiene como un pequeño bordecito la verdad son muy bonitos eh bueno gente punto negativo que me consume mucho mucho procesador pero una distro interesantísima interesantísima muy 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 recomendable para para las personas que que dan sus primeros pasos en linux y sobre todo en el mundo de arch manjar o derivadas así que la verdad me gustó me gustó vamos a ir a cerrar vídeo bueno bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan disfrutado esta distro que me la habían pedido mucho y la verdad les voy a decir algo me gustó la distro me gustó si por ahí si son amantes de distros minimalistas no vengan a big linux o sea esa es la realidad aunque de todas maneras hay una opción en la instalación donde ustedes si ya por lo general si te gustan minimalistas las distros es porque vos ya sabes de última como instalarla de esa forma con lo cual podrías ir a la instalación mínima donde vos le decís quiero esto 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 y nada más la instalación estándar es una instalación que creo yo bastante ideal para usuarios que dan sus primeros pasos que por ahí no tienen mucho conocimiento y el sistema le va a salir andando perfectamente y con un consumo que a ver 1.6 de ram poquito alto si un poco alto ahí se puede optimizarlo más si se puede pero a ver ya viene todo preconfigurado está recargada de applets está recargada de aplicaciones web está recargada de muchas cosas con lo cual que se yo por ahí si quieren algo que lo instalen y sale funcionando y que estéticamente se sienten cómodos es una muy 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 buena opción big linux a mí no me desagradó me gustó me gusta que tengan cosas propias aportes propios que tengan esa personalidad de decir bueno esto no es nada más que un respin de manjaro la verdad que tiene cositas muy interesantes y nada habrá que seguir viendo cómo evoluciona big linux cómo cómo qué pasa con próximas versiones este y bueno más adelante ver si mejoran el tema por ahí de el uso del procesador aunque no quiero dar tampoco o bajar el martillo por decirlo de una manera contundentemente porque la estuve probando en máquina virtual y están con 4 gb de ram ustedes saben que en máquina virtual no podemos dar una opinión contundente porque no es lo mismo sí pero si me sirvió y creo que les va a servir a ustedes para ver un poco que se van a encontrar en big con todos estos programas propios y con toda esta con este enfoque que tienen este que la verdad que le dan un toque muy muy distintivo a la distro así que espero que les haya gustado a mí me no me desagrado para nada les aclaro este más allá de que yo no soy fan de cade en estos tiempos lo era antes ahora por ahí ya no tanto pero no me desagrado la verdad una distro es recomendable para para tenerla ahí en cuenta para probarla y si te gusta bueno sé que hay varios de ustedes que ya están en big y están contentos así que esa es la mejor opinión y la mejor referencia que tenemos todos por mi parte gente me voy despidiendo les mando un beso enorme con mucho cariño abrazo de gol para todos y nos estamos viendo en futuras entregas acá en la garza resistente chau chau